hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en un nuevo comprobante de pago de una plataforma faucet donde vamos a conseguir un montón de monedas distintas se trata de altcoins y el pago que he recibido han sido de 7,97 verge o verge como mejor se pronuncie aquí tenéis el cobro a través de esta plataforma altcoins que tiene una cantidad bastante grande de monedas podemos escoger entre 20 o 30 creo que a día de hoy tenemos disponibles los pagos podemos configurarlos para todas estas plataformas dependiendo del monedero tenga disponible cada una de esas monedas vamos a poder solicitar el pago deciros un par de cositas la primera que tener cuidado con algunas monedas porque si están en mantenimiento a la hora de cobrar no vais a recibir las ha pasado con una moneda y bueno que a la hora de cobrar siempre tener en cuenta de que tener configurado la dirección de monedero para poder recibir correctamente el pago bueno vamos a entrar aquí bueno de todas formas aquí tengo las voy a explicar un resumen pero si queréis entrar al artículo donde está explicado al 100% la plataforma aquí os he dejado un enlace para que podáis entrar y podáis ver de qué trata altcoins está la plataforma principal básicamente es una plataforma vamos a reclamar cada cinco minutos una moneda tenemos aquí todas estas monedas disponibles cada cinco minutos no cada cinco minutos cada moneda independiente no cada cinco minutos cualquier moneda si yo reclamo ahora bitcoin tengo que esperar cinco minutos para reclamar bitcoin o cualquiera de las otras monedas me iría que haber ya que es lo que yo estoy almacenando porque es una moneda que yo personalmente considero que es interesante tenerla y de esta forma estamos consiguiendo gratis damos el botón de claim tener cuidado porque este botón es para donar y luego hay otro botón que puede aparecer que en el cual tenemos que decir que no somos un robot y pulsamos a claim nos aparece un solve media es un captcha lo resolvemos le damos a resolver se abre una ventanita pero podemos cerrarla sin problema vamos a darle y aquí nos dice lo que nos van a dar esta cantidad puede variar subir o bajar dependiendo del valor actual de esa moneda cuando nosotros solicitamos el cobro automáticamente tenemos un mínimo de cobro evidentemente pero también tenemos un cobro de comisión si nos vamos aquí a withdraw y nos vamos a verje aquí aquí nos dice que por ejemplo el mínimo son 0,60 el no tiene máximo y las comisiones es de 0,30 verges para configurar la dirección nos tendríamos que dirigir a lo que es a tool no aquí a esta herramienta de aquí al a sightings y aquí tenemos las todas las monedas y la opción de copiar y pegar aquí la aquí tenemos todas las monedas y aquí la opción de poder pegar la dirección de cada moneda hacerlo bien tener tener claro que le habéis pegado la dirección de dogecoin donde corresponde dogecoin la de litecoin correctamente la de litecoin porque si nos equivocamos y hacemos el cobro el dinero lo perderemos ya que son direcciones que van dirigidas a una moneda en concreto así desde aquí podemos configurar y luego dar al botón de guardar además tenemos auto faucet auto faucet es que nosotros vamos a tener auto claims o reclamos automáticos de la página en las cuales nosotros le damos aquí el botón de la seleccionamos moneda launch y automáticamente cada cinco minutos va reclamando la cantidad que se reclama es inferior a la que nosotros conseguiríamos con el reclamo la faucet normal manual digamos pero es en automático y podemos conseguir cada día dos reclamos gratis aquí lo dice por logearnos en la página pero citamos a este botón que son un acortador cada día más no sé si tiene límite porque no he llegado a ver el límite completamos ese captcha esperamos esos segundos y nos darían cuatro auto claims gratis bueno y aquí podemos ir acumulando el ritmo tendría 100 le daría launch automáticamente podría ganar dinero sin hacer absolutamente nada es uno de los grandes atractivos aparte de la cantidad de monedas que tiene la plataforma y bueno tiene más cositas pero no si queréis ver de qué va todo aquí en este botón podéis entrar y descubrir de qué trata así que espero que este vídeo os haya ayudado y servido a entender que es al coins os haya descubierto una página donde ganar dinero y cripto monedas y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós